hola otra vez esta compra es de eysimov ayer también fui a y si mori y fui a michael a buscarlo de halloween que les dije que ya tenía tiempo buscando y esta vez encontré cositas en eysimov a muy buen precio lo único que no tenía descuento eran estos trae estos modelos en rosita con dorado están súper bonitos de rosas ahí está hermoso agarre este de 20 dólares y este otro está en como un holograma así el color está bien bonito tornasol se mira a veces trae todos estos modelos y este trae todos estos modelos me traje en rosa y en menta el blush y el mento lace estos dos me gustaron y me los compre de ahí me compre estos chiquitos están súper chiquitos este uno luego me traje este otro este otro este otro este otro de halloween se me hizo bien chistosito este y trae un montón de hojas y me compre este de invierno y me compre este de invierno traje estos luego me compre estos stickers estos stickers de halloween luego me compre estos otros también luego me compre estos otros también estos otros también estos otros también estos son así los stickers de halloween y me compre este guasite hermoso trae dorado precioso precioso me encanta y como no lo tengo pues lo compre me compre estos son para son para mi solita no los cambio no los regalo no nada todos los compre para mi porque es una oportunidad que uy una en un millón luego la encuentro y aprovecho me costaron un dólar de cuatro dólares que yo los he comprado a veces de 3.99 hasta un dólar ahí se ven un dólar compre estos estos otros estos otros watch tape estos otros que estos son en dorado tan precioso estos otros de cangrejo también a un peso estos otros en tono azul me los regalitos a un peso estos de heidi swap de cinco dólares estaban a un peso me los traje este otro tipo de dona de sprinkles así también me los traje estaban a peso lo compre más estos de ocho dólares es paper tape para paredes o manualidades a peso estaba tengo suerte estos son míos este lo agarré también a peso de 13 dólares este también a peso de 13 dólares y esta esta me gusta porque lo pienso usar así voy a conseguir un dorado a ver si lo consigo y me encanta para que se vea así en la pared bien padre para fotos luego me conseguí este otro que son los días de la semana también me encantó y pues me lo compré por un peso imagínense de 13 pesos un dólar obvio no podía dejarlos tenía que traerlos también me traje este otro y me traje este otro es esto ese está bueno porque lo puedo usar para mi pillito para sus medidas conforme va creciendo luego estas cajas de washi tape a peso todo a peso yo estaba así de es mi lugar y empecé a menear todo este otro también a un peso de heidi suave este es en plata con blanco este es oro con blanco igual a peso de 5 dólares aquí está otro de estos igual trae 3 adentro por un peso yo me los tiene que traer este otro este otro este otro de glitter a peso este otro estaba rotito pero hay que le importa está un peso y está bien bonito porque trae unas este cacatuitas unos pajarillos luego este otro que trae los cacatúas con dorado a peso ustedes creen que yo las iba a dejar a que horas no aunque no las ocupa me las traje aquí hay otros dos más y este otro también a peso y otro que me traje de cangrejos también a peso es todo lo bellísimo que compré lo más caro fueron los papeles de scrap pero no importa porque pues todo esto estaba a peso si eso está carísimo siempre los weshers aproveché y ahorraste con todo lo que vi ay quería más descuentos yo para de una vez ahí gastarme en pocos ahorros se había juntado otra vez ay no 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 amo comprar y más si tan barata las cosas yo feliz de la vida ustedes saben como soy yo de comprar un montón de cosas así que ya me supide todo lo que quería ahora a ver dónde voy a guardar tanta cosa otra vez pero bueno ahí abajo caben ahorita hago espacio esto es lo de ACmore y ya vamos a saltar las compras del dólar y de Klairs ahorita les hago olvido rápido me Waiting no 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 e no no noVえて no 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 ni la sino CARA te salve